El pasado fin de semana se llevaron a cabo los torneos de pelota mixteca de esponja, también conocido como pelota del valle. En el marco de la fiesta de la Guelaguetza, el sábado y domingo, el pasajuegos de Ciudad Universitaria vibró con las quintas de las distintas fuerzas que llegaron a la capital guaxaqueña para demostrar sus habilidades en este deporte ancestral. Para el sábado, se jugó el torneo de la tercera fuerza para mayores de 60 años, en el cual participaron cinco quintas. Después de buenos juegos, el primer lugar lo terminó ganando el representativo del Distrito Federal. En la segunda posición, se ubicaron los Terribles, quinta de la capital del estado de Oaxaca, y como tercer lugar, la agencia municipal de Tiracos. Para el domingo, el pasajuegos de CEU recibió equipos de primera y segunda fuerza, en el que participaron ocho y diez quintas respectivamente. En la segunda fuerza, los primeros tres lugares los ocuparon Ejutla, Candiani y Las Salinas de Guayapan. En la primera fuerza, el campeón fue el equipo de la pitiona de Ejutla. El segundo lugar lo ocupó la Guadalupe Ejutla, y en la tercera posición quedó la quinta de Las Salinas de Guayapan. La premiación para los primeros tres lugares fue en efectivo, 2.500 para el primer puesto, 2.000 pesos para el segundo lugar y 1.000 pesos para el tercer lugar. Las actividades continuarán este fin de semana en el Pasajuegos del Tecnológico, donde se jugarán los torneos de pelota mixteca de ULE. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Gracias. 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 Gracias.